Ahí va el cumillo por nombre, Morena de mis amores Morena de mis amores, yo te canto con el alma La nave se hace cantando en mi pecho en la calva La nave se hace cantando en mi pecho en la calva Pero porque te vas de vivir, me canto en tu alma Y la vez que me dejaste buzón, lo más te recuerdo yo Sabor Solo pueden formarte mis brazos para abrazarte Pero aunque no lo quisiera, yo nací para adorarte Pero aunque no lo quisiera, yo nací para adorarte Pero porque te vas de vivir, dejando mi alma herida Desde que me dejaste muy solo, lo más te recuerdo yo Pero aunque no lo quisiera, yo nací para adorarte Men lo que te vas de vivir, me canto en mi pecho Yo nací para adorarte Pero aunque no lo quisiera, yo nací para adorarte Solo por envolverte, mis brazos por abrazarte Pero aunque no lo quisiera, no nací para adorarte Claro, pero aunque no lo quisiera, no nací para adorarte Pero porque te va a dar mi vida, dejando enter mi herida Desde que me dejaste mucho, no más te recuerdo, lloro ¡Gracias!